¡Hola nanitos! Soy Nana Adriana para aquellos que sean nuevos en el canal y he regresado para traerles más manualidades y muchas cosas más. Recuerden suscribirse al canal para hacer más grande esta comunidad. El día de hoy vamos a hacer una manualidad del Día de las Madres, pero como todos sabemos en esta contingencia nuestros hijos están 24-7 con nosotros, así que esta actividad es para que ellos puedan hacer una manualidad para ustedes. He dejado todos los materiales necesarios en la descripción del video, ahorita se los voy a mostrar, pero vamos a hacer esto en compañía de nuestros hijos para que sea mucho más sencillo, así que quédense conmigo para ver esta manualidad. Nanitos, estos son los patrones que van a necesitar para hacer esta manualidad. Ya saben que son totalmente gratuitos, voy a dejar la liga en la descripción del video para que los puedan descargar de mis redes sociales. Y la lista de materiales también la voy a dejar detalladamente en la descripción del video. Les voy a decir más o menos qué es lo que van a necesitar. Pintura, tempura, van a necesitar crayolas, colores de cualquier tipo que tengan, tijeras, exacto, hojas de colores, pegamento y listo. Así que ahora vamos a comenzar. Van a pedir a sus hijos que coloreen esto. ¿No se dan cuenta? O sea, ahorita se los voy a enseñar ya coloreado. Muy bien. Esa es para hacerle una carta a mamá. ¿Ya sabías que el 10 de mayo es Día de las Madres? Sí. Entonces esa es para hacerle una cartita a mí, a tu mamá. ¿Y a tu mamá, mamá? Y a tu abuelte también le podemos hacer una. Bueno, vamos a pintar, ¿sale? Sí. Es un día para las madres de la mamá. ¿Por qué? Porque es un día de las madres. Sí. Porque es un día de las madres, mamá. Sí, es para celebrar el Día de las Madres. ¡Oh! Yo te quedo mucho mal, mamá. Vamos a pintarte aquí también. Sí, todo. Hay que pintar. Ahora, nanitos, vamos a colorear el patrón. En este caso estoy utilizando Prisma Colores de Madera. Mi hijo utilizó crayones marca Crayola. Y con el color que ustedes quieran lo pueden hacer. Yo no recomiendo mucho que utilicen colores como plumones o colores que sean muy metálicos porque pueden afectar a la impresión que ustedes hagan en casa. Recuerden que van a colorear los banners y el ticket. La otra figura que está en el fondo nos va a servir para recortar otra parte de nuestra tarjeta. Aquí esta idea se me ocurrió que en esta parte de aquí pueden sus hijos ponerles de que besos, este, alguna acción que vayan a cumplir ellos para ustedes. En este caso mi idea fue poner besos, abrazos, ver una película, lo pueden intercambiar por algún dulce o comida especial. Ya depende de cada niño y de la edad que tengan. Ahora sí, nanitos, esta va a ser la flor que le vamos a poner ahora. La flor anterior era muy complicada e inclusive yo estaba teniendo problemas con el patrón para recortar. Decidí cambiarla a esta que es mucho más sencilla y los niños la van a poder recortar muy fácilmente. y lo que van a hacer, este es el centro, lo vamos a pintar. Ahora sí, nanitos, esta va a ser la flor que le vamos a poner ahora. La flor anterior era muy complicada e inclusive yo estaba teniendo problemas con el patrón para recortar. Decidí cambiarla a esta que es mucho más sencilla y los niños la van a poder recortar muy fácilmente. y lo que van a hacer, este es el centro, lo vamos a pintar. Ahora van a dibujar las cuatro flores que están en el papel. Recuerden no hacerlo con colores que sean demasiado fuertes porque no van a poder ver el contorno del patrón, es decir, no usen plumones o colores de tinta indeleble porque se va a perder por completo el patrón. Si lo van a hacer con pintura de agua como la tempura o como la vinílica, ahí sí traten de no salirse mucho del contorno porque también puede tapar el patrón de nuestros flores. Nanitos, las letras M las pinté de color morado. Si se dan cuenta este era el patrón anterior por lo cual ya no volví a pintar las letras M porque ya las había pintado anteriormente. Recuerden no hacerlo con colores demasiado fuertes o de tintas indelebles. Bueno nanitos, esta es otra parte de la manualidad. Van a poner pintura en un pie o una mano de su hijo y lo que van a hacer es, imaginen que esto por ejemplo es el pie del niño o si es la mano pues la van a poner así y luego van a voltear la mano y la van a poner en el otro sentido. Pero es una sola mano o un solo pie el que van a utilizar para poder formar esto. Se forma muy bien como un óvalo con los dos pies si se dan cuenta. Lo que hice es que ponen la extremidad que van a querer, le echan pintura tempera. Acuérdense que tiene que ser pintura de este tipo porque son lavables, 100% lavables. Entonces busquen que sea así o si lo van a poner con una pintura de acuarela o de acrílico, cosas así. Tengan sus precauciones para lavarse muy bien las manos. O la otra, si no quieren poner ellos su manita con pintura, lo pueden hacer, trazarlo con un color alrededor y da el mismo efecto. A mí me gusta mucho como queda con esas pinturas y aparte ellos sienten que es más parte de ellos esta manualidad. Van a poner un poco de pintura en la extremidad, le van a pasar el pincel una vez que ya está totalmente llena la mano o el pie, van a ponerlo y este es el resultado que va a quedar. Una vez que ya tienen eso así, han terminado la segunda parte de esta manualidad. En uno de los patrones tiene un rectángulo con dos puntas redondeadas. Eso es lo que estoy recortando ahora. Si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es ir por todo el contorno del patrón, cuidando no recortar lo que está dentro de ese contorno porque después lo vamos a reutilizar. Ahora vamos a hacer dos pequeños dobleces por la mitad para ponerlo encima de la hoja que pusieron las manos o los pies de sus hijos y van a pasar el patrón. Como se dan cuenta, lo pueden hacer con un lápiz, con una pluma o con lo que ustedes gusten para que quede esa forma en los pies o las manos. Ahora vamos a recortar. Van a recortar el rectángulo que se encuentra dentro del ticket. Ese rectángulo es una ventana para poner una fotografía. Van a recortar todo el ticket, inclusive las partes de los lados que son como unas franjitas y les va a quedar de esta manera. Y vamos a reservar la pieza para poder seguir trabajando. En ese mismo patrón se encuentran los banners. También los van a recortar por la orilla y los van a reservar. Del otro patrón vamos a recortar las dos letras M mayúscula, recordando no pasarnos de la línea y las vamos a reservar. Bueno, ranitos, como ya saben y les había comentado, tuve un problema con el patrón y decidí cambiar las flores. Entonces, ahora les estoy demostrando que estas flores son sumamente fáciles de recortar. Tomé las tijeras escolares que usa mi hijo. Mi hijo va en Kinder y la verdad es que son geniales. Se las recomiendo un montón. Estoy utilizando las tijeras Muppet, que son tijeras escolares con un apoyo que hace que la tijera se regrese. Es como un plastiquito que va en medio de la tijera y eso ayuda a que no se cierre, sino que abra y cierre, abre y cierre automáticamente y están geniales. Me encantaron. Yo la verdad es que las he vuelto mis tijeras favoritas y las voy a utilizar mucho para las manualidades que haga con los niños para que vean que todo lo que hago ahora lo voy a hacer pensando en que pueda ser fácil de recortar. Lección aprendida porque me acosté mega tarde haciendo otra vez este patrón porque no me quería dar por vencida. Estuve haciendo la flor pasada como 35 minutos y cuando dije, ¿saben qué? Tengo que hacer un patrón que sea kit friendly o amigable para los niños porque pues al final del día es una manualidad que los tiene que mantener entretenidos a ellos, que no están de trabajo en casa. Tienen que recortar todas las partes de la flor y una vez que las terminen de recortar las vamos a reservar para poder seguir armando esta manualidad. Ahora también van a recortar la hoja donde tienen los pies o las manos trazadas y la van a reservar. Ahora vamos a conseguir una hoja o un cartoncillo si quieren puede ser blanco o de cualquier otro color y lo van a doblar a la mitad al igual que lo hicieron con los pies y las manos que retrasaron. Ahora vamos a traer de nuevo el papel donde hemos trazado los pies o las manos y a centímetro y medio del borde van a trazar un punto. Después pasarán medio centímetro y pondrán otro punto. Una vez que ya hayan hecho esto lo que van a hacer es doblarlo hacia el otro lado y con ayuda de su regla van a trazar una línea y en esa línea para que no se lleguen a pasar van a hacer los recortes. Ahorita se van a dar cuenta que el recorte va a ser para que nuestra tarjeta se haga tridimensional. Una vez que ya tienen esos cortes de los lados de arriba y de abajo van a ser también los mismos puntos en la parte central de la tarjeta. Así que ya teniendo los dos puntos también en la parte central de la tarjeta ya van a poder hacer los tres cortes. Es decir, van a tener un corte en la parte de arriba, de abajo y de en medio donde tengan medio centímetro de distancia cada uno. Y de largo o de ancho, como lo quieran llamar, o de profundidad, estos cortes van a medir 1.5 centímetros. Si tienen miedo de pasarse lo pueden trazar con una regla y no va a haber problema. Pueden dejar otras marcas de a un centímetro y medio y hacen los recortes. Una vez que terminaron los recortes, lo que van a hacer es sacar el papel. Si se dan cuenta estoy sacando el papel y queda mi dedo dentro. Eso nos va a servir para darle la tridimensionalidad al papel que vamos a necesitar. Una vez que ya han sacado los tres recortes, van a volver a doblar la tarjeta y ya tenemos listos nuestros realces para hacer el 3D. Ahora van a colocar el banner en la posición en la que van a ir y van a poner un poco de pegamento en la parte central donde está el pedazo de hojita salido. Así van a poder pegarlo al papel. Recuerden que tienen que estar esos pedacitos salidos y doblar de poco a poco para que puedan ver el efecto de tridimensionalidad que da. Van a tener que hacer exactamente lo mismo con el otro banner de abajo y pueden quedarse ya teniendo el otro papel abajo para que les quede muy bien y no les quede muy salido de la tarjeta. Para que la flor salga lo que van a hacer es recortar el círculo y van a pegar al otro pétalo que está al lado o al otro circulito que está al lado como ahí lo ven. Van a hacer exactamente lo mismo con todos los círculos de la flor. Es decir, van a recortar una y una vez que ya lo hayan recortado van a pegar el pétalo al otro pétalo para que la flor pueda agarrar tridimensionalidad. Van a hacer lo mismo con las demás flores. Nanitos, ahora lo que van a hacer es pegar todos los pétalos y se dan cuenta lo hice poniéndolos en diferentes direcciones para que se notaran los colores. En este caso el centro me quedó muy grande. Voy a volver a recortar y pegar el círculo al que sigue y así solucionan ese problema. En dado caso que vean que su flor no se ve tan tridimensional, lo que pueden hacer es exactamente lo mismo que hice yo ahorita con el centro, con los pétalos. Van a recortar otra vez hasta el centro y van a unir otro pétalo con otro pétalo si así lo desean. Y les va a quedar como si fuera un bonito y eso va a hacer que se vea tridimensional. Lo que pueden hacer en este caso también es pintar por detrás la flor más grande para que ésta quede también de color y no se vea blanco como en mi caso. Ahora, ranitos, van a poner pegamento en el doblez central. En el doblez tiene que ser. Y van a poner ahí el pico de la flor. Recuerden que van a tener que sostenerlo en la parte de abajo para reforzar un poquito y que pueda pegar eso. Van a tener que esperar un poco porque se dan cuenta se va a caer y se va a caer hasta que pegue un poquito más el pegamento en la parte central. Ahí van a esperar unos momentos hasta que se seque. Una vez que se ha quedado completamente vamos a comenzar a doblar la flor. Recuerden que en la parte de abajo van a tener que cerciorarse de que esté hacia afuera el pliegue. Es decir, que quede la flor hacia afuera para que pueda hacer el pop-up de la tarjeta. Entonces van a ir cerrando poco a poco hasta que ustedes nos vayan haciendo que cierre hacia afuera la flor como se dieron ahí. Cuenta que la flor quede hacia afuera o lo más salida posible. Y una vez que ya logren hacer eso la van a doblar. Va a quedar totalmente pegada pero después les voy a dar el paso que necesitan para que quede como pop-up. Y bueno, ya llegó la parte retadora de la tarjeta. Vamos a hacer que haga pop-up. ¿Y cómo se hace eso? Pues a cierto ángulo que ustedes quieren que abra su tarjeta van a pegar uno de los pétalos, el que esté en el lateral y el otro lateral también lo van a pegar. Al igual que el banner, si se dan cuenta, el banner queda como doblado pero para que no quede doblado van a tener que hacer lo mismo de pegar un pedazo y recordando tener para afuera su pedacito que tienen recortado adentro. Y si se dan cuenta ya estoy pegando aquí un pedazo del banner a la tarjeta y voy a pegar el otro pétalo de la orilla para que abra la U. Ahora sí, nanitos, ya he terminado y si se dan cuenta se ve la tridimensionalidad de la tarjeta perfectamente y ahora vamos a pegar la letra M, es decir, los dos M que tenemos para formar la palabra Mom. Y le vamos a poner pegamento en barra y le vamos a pegar una de cada lado y una vez que ya hayan terminado de pegar los dos lados ha quedado terminada la tarjeta por la parte de adentro con el mensaje de Best Mom Ever. Ahora vamos a pegar la fotografía que les había comentado en el ticket. Yo a esta ya le he puesto pegamento alrededor del ticket por la parte de atrás y ahora la estoy pegando. Una vez que ustedes hayan terminado de pegar la fotografía ha quedado listo. Ahora para darle un poco más de personalidad a tu tarjeta puedes poner lo que tú quieras aparte del ticket. En este caso yo estoy poniendo dos rectángulos de papel morado e hice unos corazoncitos los cuales doblé a la mitad y los pegué por la mitad si se dan cuenta solamente en la hendidura. Ahora quiero que mi ticket quede levantado como si estuviera saliendo de la tarjeta. Para eso voy a ocupar el foamy que habíamos seleccionado del color que ustedes quieran. Yo tengo un poquito de foamy morado así que voy a agarrar un par de rectángulos o cuadrados o de la forma que ustedes quieran. Pero eso nos va a servir para levantar el ticket. En este caso voy a pegar dos pedacitos uno arriba del otro y luego esto es lo que va a hacer que le dé esa tridimensionalidad. Si ustedes cuentan con foamy que sea del grueso pues va a ser todavía mucho más sencillo. En esta parte estoy utilizando pegamento líquido si se dan cuenta para darle la tridimensionalidad a la tarjeta porque el foamy pega mucho mejor con pegamento líquido. Puede ser escolar o del que tengan en casa. Y una vez que ya pegué los dos pedacitos de foamy después a ese le voy a pegar el ticket. Así va a quedar el ticket levantado y se va a ver súper padre. Les va a quedar muy bonito. Van a ver que sí. Así que los colores que ustedes quieran pueden utilizar. Y voy a pegar otros dos corazones más de la misma manera para que se vean como volando los corazones. Se van a dar cuenta que va a quedar muy padre. Entonces yo voy a agarrar los corazones por la mitad y en la línea donde esté doblado ahí voy a aplicar el pegamento como lo hicimos con la flor. Eso les va a servir para que parezcan, como les digo, unos corazones tridimensionales y los pueden pegar del color que ustedes quieran. Y esos fueron lo único que le pegué a mi tarjeta en la portada. Y bueno, ya terminamos de hacer esta tarjeta del Día de las Madres. Teletón Sob, si les gustó este video. Ya saben que les mando un beso enorme. Los quiero un montón. Espero que les guste mucho esta manualidad que hicimos con mucho cariño después de mucho tiempo de no estar con ustedes. Y ya saben que déjenme en sus comentarios si les gustó o no les gustó y sus diseños. Porque ya saben que esa es una sugerencia pero los diseños son ilimitados para ustedes. Y ya saben que nos vemos el próximo martes. Recuerden lavarse las manos, estar en casa. No les cuesta nada, nanitos. Así que puedan hacer muchos diseños distintos como este tridimensional. Las ideas son ilimitadas. Ya saben que los quiero un montón, nanitos. Por favor, quédense en casa. Nos vemos la próxima semana.